... Que es un alivio ya haber pasado por este momento, esto es por mis viejos, se hizo justicia, que la cantidad de años en este momento de las condenas es de algo secundario. La verdad que estoy muy feliz porque en este momento mis padres deben estar descansando en paz. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Tercero condenado va a estar Salvador Girbone de las demás condiciones personales sobre las que hacen autos a la pena de 8 años de prisión, asesorio a legales y costas, por considerar los partícipes necesarios del delito de ocultamiento y retención de un menor de 10 años. Cuarto, condenado a Salvador Girbone, de las condiciones personales sobre las que hacen autos, a la pena de 8 años de prisión, asesorio a legales y costas. Quinto, condenado a I.D. Raquel Ariamé, de las demás condiciones personales sobre las que hacen autos, a la pena de 6 años de prisión, asesorio a legales y costas, por considerar la autora cautora penalmente responsable del delito de ocultamiento y retención de un menor de 10 años.